Galicia es una comunidad autónoma de contrastes, donde conviven la alta velocidad y líneas muy necesitadas de mejoras, aunque últimamente son frecuentes las noticias sobre sus servicios, obras o proyectos, y estos días se han conocido unas cuantas que tenemos que contar. Vamos a empezar por la más inmediata, la licitación de las obras de ampliación y remodelación de la estación de Ourense, que tendrá un valor de 134,8 millones de euros que transformará por completo la estación, triplicando el espacio para viajeros y dotándola de 11 vías, 3 de ellas para la alta velocidad. La nueva estación pretende ser un nodo de movilidad del noroeste del país, donde se asegura que se preservará y rescatará el edificio de la antigua estación y elementos históricos como los murales del vestíbulo y promoverá la integración del ferrocarril en la ciudad y su permeabilidad, generando un nuevo espacio urbano. Una obra muy compleja por la dimensión del proyecto, que comprende la ampliación y remodelación del edificio de viajeros y las vías, y su cobertura parcial, así como la coordinación de los trabajos para mantener el servicio ferroviario. El edificio de viajeros triplicará el espacio hasta los 1.340 m2, donde se potenciará la iluminación natural, se dotará de una nueva sala de embarque acristalada y con vistas a la playa de vías, así como la creación de una nueva sala de acceso a los andenes, que se realizará a través de un paso elevado cubierto y accesible, con ascensores y escaleras fijas y mecánicas. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En Trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en Trenes.com. Se reordenarán las vías, pasando a constar de 11 para los trenes de viajeros, 3 de ellas para la alta velocidad. Se remodelará la plaza con una marquesina de gran altura, promoviendo la integración urbana a través de accesos peatonales y de tráfico rodado y la conexión con transportes de última milla, donde también se cubrirán parcialmente la playa de vías de la estación y se habilitará un nuevo espacio urbano verde, integrada en la ciudad mediante rampas y escaleras. También se añadirá un nuevo cambiador de ancho de vía en dirección Santiago y pantallas acústicas. Esta obra se sumará a la variante de la ciudad termal, que sigue su marcha y que ayudará a integrar mejor los trenes de alta velocidad en el entorno urbano, recortando minutos al viaje en todos los trenes dirección Madrid. Obras que se unen a las otras en marcha en las estaciones de Lugo, Santiago de Compostela o La Coruña y que ya comentamos al detalle en otro vídeo del canal. Otra noticia que ha dejado estos días es el intento por impulsar la creación de una línea de tren circular para unir las 7 principales urbes de la comunidad y 61 localidades con apeaderos, algo que se defiende podría ser cuestión de días con simples cambios y retoques en los horarios y rutas ferroviarias. La idea es prácticamente convertir el trazado ferroviario gallego en una gran red de metro, por así decirlo, que acerque todas las paradas existentes a los focos urbanos con mayores rutas y frecuencias e interconectar estas entre sí mediante la citada ruta circular, que además se extendería a Ferrol y Tui con sendas lanzaderas. Una idea que parece tener más visos de ser factible en unos tiempos donde el tren, gracias a la gratuidad de los servicios de cercanías y media distancia, ha logrado un fuerte empujón en sus usuarios, más aún en una comunidad donde es más que frecuente la dificultad para encontrar plazas libres en muchas de sus rutas, especialmente la que explota el eje atlántico, sobre todo entre Vigo y Santiago. Aunque la actual falta de trenes en Renfe dificulta poner remedio a este problema para los usuarios, tanto en los servicios a van como en media distancia como en alta velocidad, donde estos días hemos conocido el enésimo retraso de los trenes abril, que se espera mejoren notablemente las plazas de larga distancia con Madrid, asegurándose que cuando llegue este modelo de Talgo se podrían doblar las plazas ahora existentes. Otra noticia ha sido la publicación de un estudio de la Unión Europea para la construcción futura de una línea de alta velocidad a través de Albierzo, eso sí, muy a largo plazo, ya que el horizonte propuesto sería el 2050. En dicho informe se describe un plan que crearía una conexión ferroviaria de alta velocidad entre León, Lugo y La Coruña, ruta ahora muy necesitada de mejoras y que podría ir perdiendo fuerza con las novedades que lleguen en el mapa ferroviario español, como el bypass de Olmedo, que presumiblemente cambiará las rutas actuales entre Galicia y Cataluña por el Bierzo para llevarlas por Olmedo y disponer así de un trazado de alta velocidad que recorte tiempos a la línea actual, de las más anticuadas del país. Un informe, eso sí, no oficial, que quedaría a expensas de diferentes estudios complementarios como ambientales, económicos o de inversión. Aún así, movimientos y noticias que dejan claro que todavía queda mucho por mejorar en esta comunidad, que tiene por delante actuaciones muy relevantes como la conexión a Oporto por alta velocidad o la nueva conexión entre Vigo y Aurense por Cercedo, que sigue dando pasos, aunque lentos, y de los que seguiremos muy atentos para ir contando novedades. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.